¡Hey que rollo! Bienvenidos a CBRXT PRO Y continuamos con los desafíos de la semana número 7 Y nos toca entrar en un vórtice de cromo Un desafío bastante sencillo, rápido Y lo pueden hacer en cualquier modo de juego Siempre y cuando sea batalla campal Recuerden que si no estás suscrito, suscríbete Deja tu like, comparte Si tienes alguna duda, hazmelo saber en la cajita de comentarios Y sin problema yo te contestaré También no olvides activar la campanita de notificaciones Para que en cuanto yo suba video nuevo Seas de los primeros en ver mi contenido Muchas gracias por el apoyo Y esta familia sigue creciendo Y bueno, aquí ya no más esperamos que nos cargue la partida Para entrar directamente hacia el vórtice Y también si quieres ver alguna de mis anteriores misiones Igual de esta semana número 7 Puedes meterte a mi perfil Y ahí las vas a encontrar todas Ahora sí ya se está tardando en cargar Pero bueno, ya Basta que por fin ya estamos en el lobby Y estamos a menos del minuto Para que el autobús despegue Aquí no pude meter gol Pero bueno Y es muy fácil esta misión Prácticamente tenemos que entrar al tornado De cromo que se encuentra aquí Ese viene siendo el vórtice Este Lo vamos a identificar luego Y el autobús nos va a acercar Ya sea en su defecto Si pasa por la zona donde está O nos deja cerquitas Ya no más nosotros Bajamos Y vamos a ir directamente Hacia el tornado Y aquí abrimos el Planeador Y entramos hacia el vórtice En cuanto entremos Nos tenemos que poner Chrome Y aquí automáticamente Nos contaría la misión Muchísimas gracias por ver este video No olviden darle like Compartir y suscribirte Nos vemos la próxima Bye